Estamos de regreso. Mira, el senador por Puebla, Alejandro Armenta, informó que en breve va a viajar a la meca del desarrollo tecnológico que es Silicon Valley. ¿Dónde? En San Francisco, California, en Estados Unidos. ¿Para qué? Para la firma de un convenio que se va a realizar con empresarios poblanos que integran la asociación más importante de inversionistas que comparten la visión de soberanía energética y el uso responsable de las tecnologías. Hay que recordar que el proyecto denominado Valle de la Tecnología surgió con la llegada del Instituto Politécnico Nacional, la consolidación de la segunda ciudad universitaria de la UAP y el fortalecimiento de la red de tecnológicos y universidades privadas en la entidad poblana. Estas acciones son vistas como parte fundamental para el progreso educativo y desarrollo económico de Puebla. Muy importante, con la asociación más importante de inversionistas de San Francisco Puebla, en California, vamos a ir así con más la próxima semana. Arrimar un convenio de colaboración como parte del proyecto que tenemos para el desarrollo del Valle de la Tecnología en Puebla con la llegada del Politécnico Nacional, el CERAM y todo este conjunto de instituciones de desarrollo tecnológico para nosotros son fundamentales en el modelo de inclusividad social. Entonces vamos a ir a Silicon Valley, San Francisco, la próxima semana y en el momento con el propósito de fortalecer el esquema de visión que tenemos en esa materia. Nosotros hemos venido apoyando. Solo imagínense que Puebla de pronto se convierta en un valle de la tecnología y rebasemos a Guadalajara, que está desarrollando tecnología importante y está haciendo punta de lanza junto con una parte de Monterrey. Imagínense que Puebla lo pueda hacer. Nada más imagínense eso.